Top 6. Lucero y Manuel Mijares siguen teniéndose mucho amor, pero ya no es amor de pareja. Hola, les comento que han pasado poco más de 10 años desde que Lucero y Mijares decidieron poner punto final a su matrimonio. Ahora por primera vez se han unido en dos conciertos. Lucero ha dicho, tenemos una buena relación porque nos entendemos, pensamos parecido. El que dejáramos de ser esposos no significa que hayamos dejado de caernos bien y de entender muchas cosas uno del otro. ¿Qué pasa? Creo que para casarte con alguien y después debes tener mucho en común. Los valores, la manera de pensar, las ideas, la educación, el nivel sociocultural, todas esas cosas que, además, son en las que nos basamos para educar a nuestros hijos. No es que yo los deje hacer una cosa y el papá otra. Somos muy parecidos en esas cosas, dijo Lucero. La principal conexión entre ellos son sus hijos. Lucero continuó diciendo, nos entendemos muy bien en muchos aspectos, empezando por la educación de nuestros hijos, también siguiendo por el gusto por la música. Nos comprendemos muy bien y no es que seamos expertos en nada, pero podemos manejar muy bien esta parte, afirmó la cantante. Además, el cariño, respeto y admiración son mutuos. Manuel Mijares ha dicho de ella. Lucerito siempre ha sido una gran entusiasta, una persona entregada a su trabajo, que lo disfruta, puede hacer un gran disco, una telenovela, le cae bien a la gente que la vio desde chica, que canta, baila, actúa y es muy luchona, perfeccionista, trata de dar siempre lo mejor, comentó Manuel. En la actualidad, su unión familiar, dentro de que ya no somos esposos, explicó Lucero, ha sido fundamental. Es básica en nuestras vidas porque tenemos comunicación, paz, tranquilidad, no estamos peleando, nuestros hijos se sienten muy cómodos, estamos muy cerca en las dos casas, ellos se cruzan caminando descalzos. Es muy civilizado para todos y para los niños es muy a gusto ver que nosotros podemos convivir, no solo ahora, sino como lo hacíamos en sus colegios en momentos de reuniones. Eso es increíble, eso nos da una gran estabilidad como personas y poder hacer nuestras vidas, agregó la actriz. El vivir cerca, consideró Mijares, les permite que, no hay ese esquema de cada cuando nos tocan los niños, diario nos vemos, van y vienen, caminan si se les olvidó algo y tienen la libertad de pedirnos consejos. Antes de sus conciertos, Manuel dijo, de entrada lo que van a ver nunca ha pasado, porque Lucerito y yo nunca hemos cantado juntos, solo en los dos duetos, cuatro veces amor y luego el privilegio de amar, pero fue para discos, pero nunca hemos hecho un show juntos y creo que estará muy interesante, comentó en su momento. Y bien, ¿crees que finalmente el público entenderá que entre Lucero y Mijares sí hay amor, pero ya no amor de pareja? Escribe tu opinión en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.